Kendo Kaponi y Almighty vienen con un tema juntos, en otro tema hablaremos de Hansel A.H. y su sentencia, así que te invitamos a que te quedes que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar el video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o suscribirse para apoyar nuestro contenido. Y ahora sí, como escucharon en la intro del video vamos a hablar de dos temas. Para empezar hablaremos de Kendo Kaponi y un posible tema con Almighty. Y es que esta propuesta nace por el productor boricua Alex Gárgolas, quien llamó mucho la atención de sus fanáticos tras publicar esta foto de él junto a Kendo Kaponi como estarán viendo ahora en pantalla. Ahora bien, lo interesante de todo esto y el motivo de este video es que en la descripción agrego un tema de Kendo Kaponi y Almighty el ciervo. Y se caen dos o tres, ¿se imaginan? Así que Alex Gárgolas planteó un tema de ambos. Recordemos que el productor anteriormente ya hizo posible un tema producido por él junto a Almighty, cuando el ciervo estaba como alejado de la música. Eso fue hace un año atrás y el tema era Champion Indiscutible. ¿La recuerdas? Así que bueno, ahora te preguntamos, ¿te gustaría ver esta colaboración de Kendo Kaponi y Almighty? Déjanos abajo tu comentario que te estamos leyendo. Y bueno, ahora cambiando de tema y hablando un poco de Hansel Lache, se conoció que está pronto a saberse su sentencia luego de ser capturado. Según informa el medio boricua Guapá TV, a través de su portal de noticias dice que Heinze Díaz Arroyo, conocido en el mundo musical como Hansel Lache, enfrentará hoy la vista final en la que el juez federal, Francisco Besosa, determinará cuánto tiempo pasará en cárcel por haber violado las condiciones de su probatoria. Quien fuera uno de los más buscados a nivel isla, el artista fue arrestado el pasado 10 de julio del 2023 en el barrio Cejas, en Comerío. Oficiales del Servicio de Alguaciles Federales y U.S. Marshall estuvieron a cargo del operativo. La abogada Jenny Mariela Espada sometió una moción pidiendo entre 4 a 10 meses de cárcel para su cliente, asegurando que Díaz Arroyo acepta que incurrió en tal conducta y no tiene intención de impugnar la vista final de revocación. Recordemos que los procesos que se llevan contra Díaz Arroyo surgen de una sentencia federal por posesión ilegal de un arma de fuego, cuando también en 2014 fue enviado a prisión a cumplir 4 años y 3 de libertad supervisada, que empezarían a cumplirse consecutivamente con una pena por otro caso estatal que tuvo, es decir, una vez que esa terminara. Y luego viene lo que ya todos sabemos, que violó la libertad condicional. Además que en el 2021 se cortó el grillete electrónico que le habían colocado y se dio a la fuga. Y para finalizar, la vista está pautada para las 9 AM en la Sala 6 del Tribunal Federal del Viejo San Juan. También allí se atenderá una solicitud de espada para posponer la sentencia de hoy para atender unas alegadas nuevas violaciones. Aunque esta noticia es del 13 de septiembre, aún no hay más información. Solo esto, ya que este caso se está tratando minuciosamente. Pero de igual manera se los queríamos traer a los fanáticos de la H. Así que pronto sabremos qué pasará con la H, lo más seguro en las próximas semanas. Así que si quieres estar al pendiente de esto y más noticias del género urbano, te invitamos a que te suscribas. Y bueno, sin nada más que decirlo, os invitamos a todos a que nos dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden también de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.